No voy pobre y feo, me enteré a tu jao, ay Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré, por beber del veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo, Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 cama baby, te digo con disimulo, Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto, ahí te repelo cuando quieras mamita, Así como lo oyes mija Tengo la camisa negra, ya tu amor no me interesa, lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura, miércoles por la tarde, tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé, Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré, por beber del veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo, Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 cama baby, te digo con disimulo, Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama, 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 cama baby, te digo con disimulo, Tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.